Normalmente para esta hora cuando hago la declaración siempre digo las novedades que hay. La novedad de este proceso electoral es que prácticamente no hay novedad. Tenemos algunas personas, tenemos cuatro casos en todo el país, cuatro casos de personas que se han comido el comprobante del voto. Eso no se puede hacer, eso es delito electoral, la destrucción del material electoral es un delito penado por la ley y estamos tomando las medidas con la fiscalía. Es decir, solamente de todas las personas que han votado, que hemos visto que se vota muy rápido y sabemos que las personas están saliendo a votar con buena afluencia, el recorrido ha demostrado que es sumamente eficiente y de toda la jornada electoral tenemos prácticamente, como les digo, casi que no tenemos novedad. Esta novedad de la destrucción del material electoral apenas cuatro y les decimos a todos y todas que tengan alguna tentación de comerse el comprobante del voto, eso está penalizado por la ley y estamos llamando a la fiscalía porque no se puede hacer. Tenemos también en relación al voto asistido, tenemos cinco denuncias, como nos lo han hecho los diferentes grupos políticos, en los que todos están en el estado Zulia. En el estado Zulia tenemos en el municipio Maracaibo, tenemos en la parroquia Cristo de Aranza, en la unidad educativa nacional Francisco Esparza. También tenemos una denuncia en el municipio Mara. Eso es en relación al voto asistido. Nosotros queremos...